Con la cintura de la calentadora de la barrigueta rural, terminó el gestor de esta estrada. Tan uno de los años que está en el concurso de la cintura infantil, en el año 2010, era la única fecha, con los que existen habitantes de más de 60 países. Con los nuevos artesanales que se han visto junto a los otros niños del mundo de la cintura, y tan uno de los ojos bien, ha originado la cintura de 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 la cintura. Y con la cintura estadounidense, la intellectICK厲害 con el trastorno title de la cintura de la cintura de la cintura de los niños del mundo de la cintura 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 de la cintura. Y que este es, que me acaban de dar. Ok. ¿En qué idioma está? Checo. Muy bien. ¿Y por qué fue este diploma? Platícanos. Por una mención honorífica que fui el único mexicano que fue el único, el único, el único. De tu obra que tienes aquí a un lado. Platícanos de este cuadro tan bonito. Pues es el santuario de las mariposas monarcas. Ajá. ¿Nos lo describes? A ver, señalarnos qué hay en tu cuadro. Una mariposa monarca. Estoy yo. Las flores con las mariposas monarcas, los árboles. Bueno, como hoy no me puse camiseta roja, que siempre me la pongo. Ahora me puse, bueno, hoy es de color medio rojo. Oye, ¿y desde cuándo pintas? Desde los dos años. Lo primero que pinté fue como... A veces rayoneaba paredes y muchas cosas, pero uno de mis primeros dibujos nos dijeron a todos que dibujáramos nuestra mano. Entonces, yo dibujé mi mano, pero arriba me dio por mí y fue el único que me dibujé a mí. Oye, platícanos, para todos los niños que les guste la pintura, ¿qué es lo que sientes tú cuando pintas? Pues, felicidad, muchísima felicidad, me transporto, muchas cosas me siento. ¿Y te gusta la pintura como para dedicarte a ella durante toda tu vida? Sí. ¿Alguna otra actividad que te gustaría hacer de grande, aparte de pintar? Fútbol, presidente, presidente de la ONU, muchas cosas más. Pues, cuando fui a la ONU fue muy divertido. Fue un regalo de Dios y otro regalo de Dios que me dio fue que nevara. Cuando estaba en las Naciones Unidas, estábamos medio afuerita y luego salimos y empezó a caer nieve y eso me hizo muy feliz. Empecé a correr por todas partes. Que si quieran jugar, que jueguen, que si quieren pintar, que pinten, que si quieren hacer todas las cosas nuevas que hay en el mundo, que lo hagan, pero que no de nuestro planeta, nuestro mundo, lo único que queda en el mundo, nuestra casa, tierra, hogar. Y mi mejor apoyo es tener un nieto de esa calidad, de esa calidad que afortunadamente Dios nos regaló y que ha sido un producto muy bueno de muchos esfuerzos que Dios nos está regalando ahorita. Desde muy niño, pero pequeñito, que vino a visitarme porque él vivía en León, Guanajuato, antes vino y me hizo un dibujo y se subió del baño al lavabo y del lavabo, no sé cómo le hizo, pero pegó un dibujo en el techo. El niño debe haber tenido entonces cuando mucho unos dos años y me dijo que era un dibujo para mí y yo lo dejé ahí y lo acabo de quitar ahora como un año, año y medio que reparamos el baño y lo quité, pues ya no se notaba nada de lo que era, ¿no? Pero sí es un niño que para mí es una bendición de nuestro Señor porque es un niño que aparte de que pinta bonito, él es un niño bonito en su alma, sus sentimientos. Fíjate que antes de decirte mi experiencia como mamá y amiga de él, te dije mamá de Enrique Suárez Estrada, pero miento, mamá del Tarzán Estrada, porque a raíz de que sacaste en la crónica lo del Tarzán Estrada, hasta mis alumnos en la Facultad de Contabilidad, ¡Ey, mamá del Tarzán! Y ya me convertí en la mamá del Tarzán Estrada. Entonces estoy muy emocionada. ¿Qué sientes de la mamá de Enrique? Mira, mucho orgullo y mucha satisfacción. Yo me siento muy orgullosa de mi hijo. Me siento orgullosa no solo como madre, me siento orgullosa como cachanilla, como mexicana, de que el nombre de nuestro país se esté destacando en países como la República Checa, como Irán, que acabas de ver ahorita que te mostrábamos el reconocimiento, como en China, que ya lo habíamos compartido en algún momento. Y ahora próximamente, pues, la gran noticia es que del 20 al 26 de octubre nos vamos a Japón, porque una pintura de Enrique es premiada por las Naciones Unidas. Enrique es uno de los seis niños ganadores del mundo. Él representa a los niños de Latinoamérica y el Caribe, con una pintura hermosísima que se llama Todos Somos Vida. Que una peculiaridad que tiene la pintura es que a todos los personajes humanos, y además unos personajes ficticios que él creó, a todos les puso un corazón. Y él dice que ese corazón es la forma de que siempre viva el corazón de su papá viejito en esa pintura. Y mira, para nuestro placer y nuestro gozo de esa pintura, va a estar en una gira por diferentes partes del mundo llevada por las Naciones Unidas. Mi nombre es Enrique Suárez Estrada, tengo 10 años, y les mando un saludo a mis amigos de La Crónica. Adiós.